Lo que vas a tener que hacer... Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil, pero ¿sabes qué? Es algo que me gusta mucho. Es algo que hace mucho que no haces. No, no voy a hacerlo. Pronóstico para el encuentro. Esto evidentemente luego en el recorte que haga para YouTube. Es una de las partes que voy a subir seguro, sí o sí. Pronóstico en cuanto a resultado porque todos damos por hecho que España va a ganar. He visto los últimos resultados que ha tenido Islas, pero no sé. También a ver lo que marcamos nosotros, pero 0-8, no sé. No sabes, ¿no? Dime algo. Yo tampoco lo sé, pero hay que jugárselo un poquillo. 0-8, 0-8. 0-8 pones tú. Yo voy a dejarlo en... Es que sí, depende mucho, ¿no? De cuántos quiera marcar España. Voy a poner 0-9, venga. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Has sido Pereira? Ah, no, a Mayur. No, no, no ha sido Pereira. Ya te digo yo que Pereira no ha sido. Sería un poco... Eh... Iba a decir, humillar, ¿no? Irrespetuoso. ¡Ojo! ¡Guau, mía! Es que no da tiempo ya... O sea... Mira, Irene. No me ha dado tiempo ni a ver cómo remataba. Se me ha parado un poco el stream 2-0. A ver, nos están marcando gente de la habitual. O sea, a Mayur, Irene, con la selección, me refiero. Sí, bueno, a ver, es el partido idóneo para ello. De nuevo, centro lateral. Además, no desde demasiado cerca del córner. Más bien, centro cruzado. Llegada también desde segunda línea. Pero es que remata sola otra vez. Es que... Es que no hay nadie. Están todas dentro, o sea, están todas defendiendo, pero es como si hubieran tres. O sea... Mírate. Uy. Ha comentado Arkaj. ¿Te lo leo o lo ves tú? ¡Lee, lee! Estoy contigo, Marcos. Es que encima, si el dinero que destina FIFA con el proyecto Goal a estas federaciones de selecciones en crecimiento se lo gastan en organizar un amistoso contra selecciones potentes, pues dinero formativo tirado. ¡Ay! ¿Para adentro, no? Sí. ¡Uh! Sí, sí, sí. Para adentro, para adentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Agua! ¿Qué pasa? Por favor. Tampoco he visto que... Con un poco de suerte, porque él ha hecho un sombrero ahí a la portera de rebote, pero bueno. Y de nuevo, eso, na, ¿no? Segundo de Mayú. ¡Rebota! Ahí la portera no ha estado mal, lo que pasa es que la ha pillado a contrapié. Ahora acaba de sacar la portera de Islas, pero bueno, ¿ha entrado? Por cierto, no lo hemos... La que tenía, la que estaba fallando, ha marcado. Ha sido, a ver si lo... Que tú no habrás llevado todavía el gol. ¿Qué? Bueno, que es que hemos marcado, pero hace rato ya, ¿eh? Gol. ¡Ahora! Gol. Joder, pues mira su retraso, guapo. Gol de rebote, pero gol. Pero bueno, por fin ha marcado, que él estaba intentando ahí ya desde la primera parte. Se está complicando lo de llegar a los nueve goles que he dicho, ¿eh? A los ocho, sí, sí. No, a los ocho llegan, a los ocho llegan. A la mitad. De hecho, si pudiera apostar, apostaba que marcamos otros... Tres goles de aquí al final. Mínimo tres. Falta Yeni. A ver, no se excusa, es coña, ¿eh? ¡Aaaaaaah! La mariona... ¡Oh! ¡Ole! ¿Eh? ¿Has visto? Así es como se cae a una persona para no hacer spoiler. Así es como se cae a una persona. ¡Qué amayúr! Ahí está. Jugadón de mariona otra vez, ¿eh? ¡Ay! ¡Ostras, qué raro es! ¡No, no te quedes colgado! ¡Que va a haber gol! ¡Vamos! 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 ¡No! Que pensaba que lo habían anulado, joder, que sí que ha sido gol. No, que claro que ha sido gol. A ver, no podían anularlo de ninguna manera. Está todo el mundo diciendo que gracias por lo del por dos que está funcionando. ¡Aaah! ¡Tanta! ¡Oh! ¡Buah! ¡Vaya gol, eh! ¡Ostras, qué golazo! ¡Golazo! ¡Otro! ¡Yo a cuatro! Yo pensé que la había fallado porque ha salido la bola como muy tensa. Lo ha hecho genial esta vez, ¿eh? ¡Buah! ¡Vaya golazo, eh! Ahí están, siete. ¡Ojo que nos quedamos cortos! Bueno, la presencia vasca en este equipo. ¡Ojo! A ver, no seas peche, qué bien lo ha hecho, qué bien ha finalizado, la verdad. ¡Ahí está! Ese me lo ha comido por ti. ¿Ha sido Patri? Te fastidias. No pasa nada. Quiero decir, si fuéramos 1-0, pues aún, pero al final con un 8-0... Yo a lo celebro igual. Yo a lo celebro igual. No sé quién ha sido. Patri, Patri. Leo. Es bueno otra vez en la velocidad. Sí, Patri, sí. Pero eso, yo estoy de acuerdo con lo que comentabas. Yo creo que aunque haya otras que vayan a estar en mejor nivel, si Vir está para jugar, va a ir ella. Me sientan bien que va a ser mucho por tema anímico, va a ser grupo y pinza. Claro, claro. que vas a tener suerte y vas a ganar. Por supuesto. Vamos a ganar todos porque agarra España, pero que tú vas a ganar la porra. Voy pensando yo qué reto tienes que hacer, Chantal, porque esto se está acercando al 0-9. El chat es bueno y el chat está contra mí y quiere que haga cosas yo, pero yo de momento he acertado y en caso de fallar, no pasa nada. Fallamos los dos. Y me quedaría yo más cerca siempre. Nadie. No. Ah, que no va a marcar, eh. Lo que te voy a... Lo que vas a tener que hacer... Es muy fácil, eh. Es muy fácil, pero ¿sabes qué? Es algo que me gusta mucho. Es algo que hace mucho que no haces. No, no voy a hacerlo. Vamos. No. A mí tiene cosas más actuales. ¿El qué? A mí pide cosas más actuales, no cosas que han quedado en el pasado. No han quedado en el pasado. De hecho, es que todavía me siguen saliendo en recomendados. ¡No! ¡Vale, vamos! Si tienes, no tengo que decir tú, ojalá. No tengo que decir tú, eh. Chantal, Chantal. No. Espérate, no. Porfa, porfa. Yo no tenías que haberlo establecido desde el principio. Te lo has inventado cuando ya estabas para ganar una porra. No lo has puesto al principio del partido como la otra vez. Haberlo hecho bien. A ver, en eso tienes razón. En eso tienes razón, pero yo creo que... O sea, no había establecido ningún hueso más isolado. Tienes razón, pero también deberías tener el honor de, habiendo perdido... No, pues el honor es que volveré para ganar. Uf. ¡Arby! ¡Arby, final! ¡Arby, pita! ¡Key Corner! ¡Arby! No pase de Lucy. Tiene una mierda de allí. Mira. ¿A que me fastidia ahora en la última jugada de partido? No, no sufras. No, no se acabó todavía. Pero si habían añadido tres, ¿por qué no se acabó todavía? Ya. ¡Qué ha evitado! No sé, pero... Otro córner. Otro córner. No, claro, hasta que acaba la jugueta. Pero ya... Estamos 9-0, hombre. No pasa nada. 0-94. A ver, ya sé que tú lo dices solo por ganarla. Sí, yo lo digo solo por... por seguir con esto. Pero realmente en el 94 con 0-9 pues ya creo que podría haber acabado en este córner, pero bueno. ¡Ah! ¡Opa! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo! ¡Qué injusta es la vida! ¡Qué injusta es la vida! Ya no tenemos que debatir por si tengo que hacer algo, ¿no? ¡Qué fantasía! No me lo esperaba, ¿eh? En el 94, joder. 10-0 para España en la última jugada de partido cuando ya se pasaba un minuto del tiempo reglamentario. Me he quedado más cerca igualmente, pero vale. Acepta. Mira qué feliz estás de repente sabiendo que no te voy a poder meter más contigo. Cerca estás quedado, pero no has ganado. Nada, nada, nada. Pues habrá que repetirlo, habrá que repetirlo y haciendo de antemano que yo creo que de hecho si me debes una cena de algún momento de algo que apostamos, pero no me acuerdo de qué, así que tampoco te lo puedo asegurar. ¿Quién ha sido la mejor jugadora del partido? Ah... No sé. Yo se lo doy a Mariona Caldente. Ah, pues mira. Misa, dicen. Corredera. Yo... Pues por cambiar igual a Mayur. Te lo he dejado en bandeja para que dijeras a Mayur, Chantal. O sea, ha marcado cuatro goles. Yo creo que también es otro otra de las opciones. Mariona, Mariona, o sea, también espectacular, pero bueno, Mariona como siempre. Tampoco nos sorprende. Y nada más. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y os espero en el próximo vídeo, Chantal. Muchas gracias a ti también. A ti siempre. Chao, chao. Nos vemos. Agur. Chantal. 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 Chantal.